buenos días jóvenes para participar en el foro del curso que muchos me han escrito y no saben cómo hacerlo lo primero que usted debe hacer es ingresar a su curso y hacer clic aquí donde dice foros cuando hace clic aquí donde dice foro le aparecen los tres foros del curso usted se viene aquí al que dice evidence for my ideal home usted allí tiene que hacer clic aquí abajo donde dice responder nada clic aquí en responder tiene que hacer clic aquí donde dice activar texto enriquecido allí mire que se le activa el formato usted allí hace su participación usted no tiene que subir ningún archivo usted escribe el texto en el cual describe cuál es su casa ideal hace su participación y le da responder cuando le da responder le aparece enviando le aparece esto mire que dice se publicó con éxito el comentario y usted hace clic en aceptar y mire que allí ya le aparece la participación como esta es una participación de ejemplo y ahí no dice nada yo la voy a eliminar ok entonces ese es el procedimiento para hacer su participación en el foro ya pueden hacerlo de una vez chao chao y éxitos